Cuba Información La Constitución de los Estados Unidos de América ha sido sistemáticamente violada por todos los gobiernos de ese país, pero muy especialmente por las dos últimas administraciones, la de George W. Bush y la de Barack Obama. Pensemos en la enmienda constitucional que protege la libertad de viajar. Como es conocido, el pueblo estadounidense no puede viajar libremente a Cuba, sino es consiguiendo una limitada licencia especial. En la décima sección de la Constitución se prohíbe hacer la guerra a menos que el país sea invadido o se haya en peligro inminente. ¿Qué no admita demora? Recordemos Irak y la falacia creada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y por la oposición iraquí acerca de las armas de destrucción masiva. La misma que ahora se utiliza contra el enunciado de dicha sección constitucional para intervenir en Siria. Pero la violación más flagrante quizás sea la que atenta contra la sección que dice que ningún Estado norteamericano aprobará decretos por los que se castigue a personas sin que proceda a juicio ante los tribunales. Recordemos no solo el campo de concentración y exterminio de Guantánamo, también las decenas de cárceles secretas en países cómplices. Allí, gracias a la llamada Ley contra el Terrorismo, Estados Unidos tiene carta abierta para torturar y encarcelar sin prueba ni juicio alguno. ¿Y qué decir de los derechos a la intimidad y la inviolabilidad de la correspondencia? El ex colaborador de la CIA, Edward Snowden, acaba de destapar un gigantesco programa de espionaje a escala planetaria utilizado durante años por los servicios secretos de Estados Unidos. Pero curiosamente, el complejo mediático dedica más espacio en este caso a las polémicas diplomáticas que al fondo de la cuestión. Que el país que defiende con tanto ardor ideológico la libertad de las personas y a los individuos frente al Estado, es en realidad el mayor leviatán político de la historia.